¡Ticlante! ¡Abre el mar! ¡Abre el mar! Bueno, estamos después de aquí del episodio Diez y medio Donde me dejé El colgante del león No, colgante del león Ya lo diré, ya me acordaré El medallón del león Vamos a ir a Para empezar a terminar ya el juego Por fin Después de mucho tiempo grabando Muchas cosas ¡Oh, qué vento aquí! No sé, la boca que tengo puesto en la de 30 frames No lo sé Bueno, espera Que va tan lento abriendo la próxima puerta Así A ver, una cosa Bueno, vamos a ver ahora ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Perfecto! Esto es todo el frasco, amigo Tenía que ponerlo en 60 frames por segundo para que me fuera bien Bueno, vamos a bajar por aquí Ahora donde voy Bueno, también os estaréis preguntando por qué en el vídeo En el 10 y medio y en este Bueno, en el 10 Me quedé en la casa del guardo Después de encontrarme con la grisa En el subterráneo, en las alcantarillas Bien, tuve que hacer todo el camino de vuelta a la mansión Y cuando fui a entrar en el laboratorio Me di cuenta de que me faltaba Entonces ese trozo no lo grabé El trozo viniendo de la mansión aquí Hay de la mansión De la casa del guarda aquí Y me quedé directamente Dentro de la mansión Pero bueno, el camino no es importante No hay nada, no te encuentras nada Es solo venir hasta aquí Ya está Así que no es Ya he cogido la manera que necesitaba Ahora voy a coger Una última cosa que me hace falta Que es el medallón Que dejamos aquí para poder abrir la puerta Que como ya no lo vamos a necesitar más Pues cogeremos El brazo de este Y nos iremos a Otra vez a Lo que es el hall de la mansión Hall 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 Come in more Come in more now Hall Come in now Chicos, estoy grabando a 1080 Con el PC nuevo O sea que Tela Tela marinera Yo todos los juegos que estoy subiendo últimamente Los estoy grabando a 1080 La verdad es que Estaba probando como grabar a 1080 Como No como grabarlo Sino como Como renderizar los vídeos Porque Antes lo grababa en H.264 En formato 6.1 Que es un 720 Bueno 4.1 me parece que era Que es un 720 Con una calidad media Para que se vea bien en Youtube Pero Al grabar en 1080 Me quedaba mal Entonces En los últimos vídeos Me parece que los Tres últimos vídeos que he subido Los del Battlefield O sea del Street Fighter Hablando de algo que no se ven tan bien Entonces el próximo que suba Que será este Veis que Hay un cambio Bastante drástico De De calidad de imagen ¿No? Bueno Vamos a Aquí Perfecto Y aquí Si oye eso Al lista Vamos a poner los Blasones estos Uno en un lado Y otro En el otro lado Muy bien Se abrirán las puertecitas Y si Quiero abrir las puertas Claro Si no Abrimos las puertas Aquí tengo una máquina de guardar No guardaré Aquí me dan La opción de coger costillas Pero ya las tengo Que no las necesito Cucarachas Joder macho Creo que es esto ¿Qué es este sitio? Que asco King Fastic 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 Bellitas Ya tengo aquí un Es que caminito No sé si No había nada por aquí Voy a bajar Tac, 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 tac Oh, Barry Jill Oh, Jill You're alive Estás viva Claro Y no gracias a ti Hijo de puta Me preocupaba que te hubiera Ya Toma Soy Megaguay Cierra la Tira la Tira la Tira la Yo quería decir Que esta mente le dirige Estoy atado de mentiras Mira, por ahí viene tu amiga ¡Qué guapa que le haces! ¡Dame un besito! ¡Dame un besito! ¡Dame una pistola! ¡Dame una pistola! Mira, porque si es buena te lo voy a dar. Porque claro, si no lo tengo que matar yo. Vale, vamos a empujar esto. Tenemos que empujar esto para que se abra el ataúd de la madre de aquí el mismo. Y... no voy a venir ese que está ahí. ¡Joder! Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Veo, veo que por lo menos he intentado... ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Al castajón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos que va por abajo! Ya está. ¡No! ¡Es un jefe tan fácil como esto! ¡Aaaah! 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 ¡Titclamper! ¡Pobre Tano! ¡Aaaah! ¡Aaaah! ¿Qué? No puedo creer que esa cosa esté muerta de verdad. Esa me está a mí. Y tú sigues adelante. De acuerdo. Qué rápido confías en él, ¿eh? Bueno. Seguimos por el caminito y otro puse un yolos. Vamos para arriba. Vamos a entrar... al laboratorio. La parte final del juego ya. ¡Parte final! ¡Parte final! Después de... con este 11 vídeos. Aquí tengo un blast shot. Tengo que poner aquí uno. Me parece que este es el del dedo. Sí. Ahí está. Y ahora vamos a poner el del aguirucho. Está por aquí. Ya tenemos el del aguirucho también. Oh, intro. ¡Está pasando el juego! ¡Me hacía el paso! ¡Me hacía el paso! ¡Me hacía el paso! ¡Me hacía el paso! ¡Chof! 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 ¿Debería usar el ascensor? ¡Erico! Claro, si no, ¿cómo te quieres parar el juego? Es que es verdad, eh. ¡Oh! Cambio el disco 2. Bueno, si me esperáis un momentito, chicos, voy a cambiar el disco. Vale, ya hemos cambiado el disco. Y... hostia, tengo el ratón en medio fuera. Y... aquí... bueno, tengo una puerta que no puedo abrir. La señal está escrito. Solo saldrá en caso de emergencia. Vale. Vamos para abajo. Bueno, tengo aquí un poquito de tinta. Bueno, chicos. Este episodio lo dejaremos aquí. En el próximo intentaré pasármelo ya de un tirón. Vale, ya lo que queda lo pasaremos de un tirón. No, no sé si es verdad. Ya lo poco que hay, ya os digo que es lo poco. Ya queda poco. Lo intentaré pasar en el episodio 12. Y espero verlos pronto a todos. Darme like favoritos si os ha gustado el vídeo. Y hasta la próxima.